...era limpia, ¿no? Y si esto no es posible, bueno, habrá que conformarse con esa posición. Pero veremos qué pasa, qué decisión toma Morillo, que muestra el auto por la parte interna, lo empuja un poco al puntero, a ver, intentando salir un poco mejor a la hora de acelerar, busca el piano externo. Ignacio Spigas, el líder de esta carrera, tenemos un minuto por delante para que el reloj llegue a cero, luego será una vuelta más y el final de esta competencia, por ahora nada cambia, transitan esta variante hacia la derecha, a ver qué pasa con Breso, que ingresó muy bien en esta curva, ¿no? Puntín también está muy cerca, nadie se puede equivocar. Ahí va Morillo, parecía que lo metió, se tocaron Breso con Morillo, apoyó la trompa, el tercero, en la parte posterior del auto de Franco Morillo y nada cambió, pero estuvieron cerca. Sí, no le sobra nada a nadie. Acá el que se equivoca puede llevar a la rastra a varios, son cinco. Mirá, mirá, mirá Guntín por afuera, Guntín por afuera, intentó, ahora intenta el cambio de trayectoria, si sale por la parte interna puede ser, puede ser la lucha por el tercer lugar, Guntín que va por la tercera colocación, mirá, le salió la tijera en la curva número uno, va Morillo, casi se toca en el primero y en el segundo, Guntín está tercero, aprovechó Brugués también, vio un espacio que se había generado, porque tuvo que doblar por afuera a Tomás Breso, que es el que más pierde, aunque ahora insiste, ojo que viene la cola del avión, la bajada de la cola del avión, que es muy difícil, se tiene que guardar por detrás, terminó perdiendo mucho Breso en esa maniobra que muy bien pudo hacer Lucas Guntín. Carrerón del Top Ray Juniors, emocionante, bien al filo, al límite, cada uno de los protagonistas, esta carrera no está terminada. Bueno, acercándonos ya al tramo final, intenta Morillo, 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 ahora, se metió, ahora sí se metió, y va por afuera, va a ser difícil definir la maniobra por el lado externo en la próxima variante, pero no imposible, ahora sí va por adentro, va por adentro, y Guntín, Guntín quiere la punta también, intentó mandarse por la parte interna, está muy sucia, la zona de la frenada, adelante está Morillo, cambió, Espiga que termina quedando incómodo por el lado externo, va a caer a la tercera colocación, se toca, va al pasto, y se viene la parte final, a ver qué es lo que pasa, la recta principal, señores, qué lástima, qué lástima lo de Espiga, ahí está la recta principal, mirá, se rompió el auto, de Espiga, ahí se va para afuera, contra la goma, señores, ahí estamos en la última vuelta de la competencia, una más y se termina, algo iba a pasar, algo iba a pasar y terminó pasando, Morillo es el líder, Guntín está segundo. Tremenda esta última vuelta de Guntín, lo que ganó, las posiciones ganó en el momento justo, una la ejecutó, la otra estuvo a la expectativa, me gusta lo que hizo Brugues en las dos maniobras, no dejando doblar por afuera, quien venía por afuera, primero a Breso, después a Espiga, Espiga incluso le termina rompiendo la dirección, una pena porque merecían todos terminar esta carrera. Y se tira por afuera y todo, el piloto amateur, en el tramo final de la carrera, había escalado al décimo lugar, producto de la situación que dejó afuera Espiga, en este tramo final de la competencia, esto se termina, señores, Franco Morillo va transitando los últimos metros de competencia para quedarse con la victoria, a ver cómo se termina esta situación en la carrera, estamos viendo así la lucha por el noveno lugar de la competencia, noveno décimo y undécimo, la Kunza, Carbia y Guía que vinían peleando así, y el final es este, estos son los punteros, última curva del circuito, se termina la carrera del Top Race Junior, y va a ser victoria para Franco Morillo, señores, que comienza a desplegarse la bandera a cuadros, va a ganar Franco Morillo en el Top Race Junior, aquí en Salta va a ganar, ganó, ganó Morillo, siguió de largo con un tir, mirá, no lo pudo meter, después del banderazo, quien arribó en el segundo lugar, no lo pudo meter en la curva uno, estiró hasta el final, su posibilidad para pelear por la punta, siguió de largo, y aquí está el ganador de una carrera que se puso linda. Se le dio a Franco Morillo, me decía en la semana, necesito ganar, necesito la victoria, mirá cuando este neumático se ha escapado, y la consiguen, una carrera tremenda, de muchísima adrenalina, Morillo había sido tercero en Paraná, tercero en Alta Gracia, y tercero en la primera final, en Termas de Río Hondo, ahora se lleva el triunfo, aquí en el norte de la República Argentina, y sigue prendido en el campeonato, y sigue siendo uno de los candidatos a luchar por el mismo. Bueno, ahí está el problema de la rueda, que vimos, la Kunza, si era la Kunza finalmente, que lo que le permite a Carbia, escalar al noveno lugar. Impresionante lo de Carbia, la mejor carrera de Carbia de todo el campeonato, desde que ha debutado en el Junior, en toda la temporada, noveno puesto para el piloto amateur, felicitaciones para nuestro piloto, que ha sido de menor a mayor, durante todo el fin de semana. Le ha achicado, y el nuevo segundo, y acá está la maniobra, espiga, hubo el toquecito, Ebrezo, ahí podría haber terminado todo mal, hubo varios de esos toquecitos, ahí está el momento, en el que consigue meterse, se abre camino con ese empujón, y me quedan las dudas, tampoco fue tan brusco, pero habría que preguntarle a Espiga, si eso influyó o no, si apelamos a su sinceridad. Fíjense cómo termina ejecutando ahí Brugues, la maniobra, lo saca a Espiga, innecesariamente, lo mismo había hecho, curvas anteriores con Breso, en esa misma vuelta. Sí, y algo se rompe en el auto, y algo se rompe en ese toque. Pero tiene la rueda delantera derecha, que quedó, parecía que había quedado loca, pero... Sí, pero vos fíjate que completa la carrera, termina 13. Salvo que haya agarrado la parte sucia ahí, dobló.